Un vehículo eléctrico no tiene bujías, no tiene filtro de aceite, no tiene filtro de aire. Entonces los ahorros en cuanto a mantenimiento de un vehículo eléctrico también son sustanciales. Podríamos llegar a ahorrar hasta un 50, 60, hasta 70% de mantenimiento. Y es totalmente hecho en el Perú y es 100% eléctrico. Incluso tengo entendido que ya están comenzando a exportar a Colombia. Lo que vamos a poder ver es cómo podemos ahorrar, que creo que es lo que más les interesa al público peruano y automundo, a través de un vehículo eléctrico. NLX hoy día es una empresa, llamémosle pionera en el mercado mundial, en lo que es el impulso a la electromovilidad. ¿Qué tal amigos de automundo? Reciben a todos un cordial saludo. Los saluda José Marín, estoy con Omar Afa, quien nos va a comentar de algo muy importante que está sucediendo acá en Miraflores. Estamos en la esfera de lo que es el electro transporte, Omar. Estamos ubicados acá en Miraflores. Estamos en la sede de Miraflores de la Universidad de Piura, lo que era antes el colegio Champañá de Miraflores. Hoy día acá Electro Transporte está realizando su primera edición presencial después de la pandemia. Esta es la tercera, cuarta edición de Electro Transporte, donde lo que se busca es acercar al público en general y a los amigos de Automundo como primicia, los beneficios de los vehículos eléctricos, puntualmente la electromovilidad. Es algo que realmente nos interesa a todos porque es cuidar el medio ambiente, es ya apuntar a otro tipo de combustibles que hagan menos daño a nuestro mundo. Sí, efectivamente el tema de la electromovilidad nace en 1886. Porsche fue una de las primeras marcas en ofrecer vehículos eléctricos. Es más, en 1910, 1920, el 40% del parque automotor del mundo era eléctrico. Pero por diferentes razones cambió y la historia es historia y hoy día estamos acá en Miraflores, en Electro Transporte, donde lo que vamos a poder ver es cómo podemos ahorrar, que creo que es lo que más les interesa al público peruano y de Automundo, a través de un vehículo eléctrico. ¿Cómo ahorras? Porque la mayoría de gente debe haber escuchado que de repente un vehículo eléctrico es más costoso. Efectivamente, hoy día algunos modelos, algunos segmentos de vehículos eléctricos tienen un costo de adquisición mayor. Sin embargo, si le agregas todo lo que te ahorras en combustible, porque el kilowatt, por ejemplo en mi casa, que ahí tengo la tarifa de residencial, que es BT5B, pago 0.65 centavos de sol por kilowatt. Mientras que si hacemos la conversión a gasolina que va a seguir subiendo, decir un precio de gasolina hoy día 25, 28, mañana es a 30, no es estable por el tema que ya sabemos. Incluso un vehículo eléctrico no tiene bujías, no tiene filtro de aceite, no tiene filtro de aire, ¿correcto? ¿Tiene filtro de aire acondicionado? Sí, pero no de aire. No tiene fajas. Entonces los ahorros en cuanto a mantenimiento de un vehículo eléctrico también son sustanciales. Podríamos llegar a ahorrar hasta un 50, 60, hasta 70% de mantenimiento. Entonces estos ahorros, tanto en energía como en mantenimiento, hacen que lo que a simple vista podría percibirse como más costoso, en el uso se ve mucho más económico, con la paciencia y con tranquilidad del alma de que no estás contaminando. Totalmente cierto. También de Automundo es una buena introducción la que nos ha dado Marafa de lo que es la electromovilidad, hasta dónde estamos apuntando. El evento tiene dos secciones. La primera sección, que es donde vamos a pasar ahora, es la de exhibición, donde tenemos varias marcas con vehículos eléctricos, híbridos y todo lo que hay en el mercado hoy día. Y la segunda sección, que es donde se están dando las conferencias magistrales, donde ya tenemos autoridades, ha estado el viceministro de Energía, la presidenta de la ATU, María Jara, y durante todo el día de hoy y mañana vamos a tener ese tipo de charlas. Audi está presente acá en este evento tan importante. Cuéntanos, ya hemos probado Litron, gracias a usted, que nos cuentas un poquito qué significa para Audi este nuevo cambio, la electromovilidad. Bueno, como sabemos, Audi lanzó el Audi e-tron en febrero de este año y de verdad hemos tenido muy buenos resultados en términos de ventas, más allá de lo que habíamos esperado. Y como sabemos, para Audi, pues este es el nuevo rumbo, es la nueva era en la cual hemos entrado y no hay vuelta atrás. Así que hemos venido a electrotransporte, obviamente para promover la electromovilidad, tenemos el Audi e-tron Sportback en exhibición y obviamente también tenemos el Audi e-tron como el Sportback en venta a nivel nacional. Creo que estamos en un momento en el cual todos tenemos que empujar hacia ese futuro, que es el futuro eléctrico. Y bueno, como saben, nos pueden visitar en Audi Centrum Lima, Audi Centrum Derby y Audi Arequipa, donde tendrán toda la gama de modelos, no solamente los eléctricos, sino también otros modelos a combustión como el Audi Q5, Audi Q3, Audi Q7 y otros modelos. Así que nada, los invitamos a visitar el electrotransporte y obviamente también nuestros concesionarios. Muchas gracias, Germán, por esta interesante información. Un gusto. Bueno, Omar, continuamos con este recorrido. Quisiera que nos cuentes, bueno, acá a primera vista nos recibe un vehículo de la marca Toyota. Sí, este es el primer Toyota híbrido enchufable que presentan hoy día al mercado. Han traído un nuevo sistema de carga también que están promocionando, que se llama Quinto Share, que ya David Caro en su conferencia nos ha comentado un poco. Acá lo que vemos es Toyota como apuesta por la electrificación. Toyota particularmente es una marca que promociona no solo los vehículos eléctricos. Hoy día vemos que la gran mayoría del mundo está yendo al tema de los eléctricos. Por algo el evento se llama electrotransporte. Sin embargo, vehículos como este, el cual ya se puede enchufar en la casa, son una propuesta muy interesante por parte de Toyota. Este es un vehículo muy puntualmente para una operación de baños químicos, siempre sobre una plataforma de un vehículo eléctrico, es decir, cero emisiones. Luego tenemos acá a este lado una joya de la ingeniería alemana, que hemos estado hablando de él hace un momento, el e-tron Sportback. Un espectacular vehículo, 100% eléctrico, tracción en las cuatro ruedas. Audi es muy conocida por su sistema 4. Es excelente poder disfrutar acá en el Perú una joya de la ingeniería como esta. También tenemos el Volvo XC40, 100% eléctrico también, que nos acompaña acá en el stand de NLX. NLX hoy día es una empresa, llamémosle pionera en el mercado mundial, en lo que es el impulso a la electromovilidad. Tanto así que NLX es sponsor de la categoría de MotoGP eléctrica, también apoya a la fórmula E eléctrica, y si no me equivoco también participa en la fórmula Xtreme eléctrica. Entonces, NL, para qué, muy agradecido con su participación y el impulso que están dando a la electromovilidad. Y siguiendo en la misma línea de performance, acá estábamos conversando con los muchachos de BRCO, donde nos contaban de que, por ejemplo, esta es una plataforma, es una pantalla LED, perdón, pantalla Touch, donde ellos diseñan centros de control, correcto, para sistemas SCADA. Y lo que me llamó la atención es, por ejemplo, nos contaba de que esa es la pantalla que usa el equipo Mercedes de Fórmula 1 para llevar la telemetría de sus vehículos, ¿no? Entonces, puedes hacer zoom in, zoom out, y ellos lo que hacen es desarrollar todo este tipo de plataformas, ¿no? Como ven, el electrotransporte es un evento que no solo ve el vehículo per se, sino es un evento de electromovilidad. Es decir, todo lo que tenga que ver con vehículos eléctricos y todo el ecosistema que a esto se refiere. Bueno, muy interesante, realmente es parte de lo que es el desarrollo de la electromovilidad, lo que se viene en el futuro. Así es, así es. Bueno, los organizadores, gracias a ellos, estamos acá. Prensa Grupo es quien organiza, como te digo, por tercer año consecutivo, el evento de electrotransporte. Gracias a ellos, tenemos el acercamiento del gobierno, la empresa privada y la academia en un mismo sitio, donde tú has visto que la gente hace networking, conversa, cierra negocios. Es una de las mejores oportunidades para hacer networking y concretar negocios en el entorno de la electromovilidad. Esto sí es un orgullo, José, para todos los amigos de Automundo. Este es el bus que ha desarrollado Modasa junto a la empresa Cubitec. Es 100% eléctrico, pero el orgullo viene porque es 100% peruano. Este bus se ha hecho acá, en la planta que tienen, si no me equivoco, por separador industrial. Ya tienen cuatro, si no me equivoco, y es totalmente hecho en el Perú y es 100% eléctrico. Incluso tengo entendido que ya están comenzando a exportar a Colombia, ¿no? Recordemos que Perú hace años tenía 10 plantas ensambladoras. Lo que es Sodimac era una planta ensambladora, lo que era Pilsen era una ensambladora, Plaza Lima Norte era otra ensambladora, ¿no? Entonces acá está la tecnología peruana y la industria peruana que deberíamos apuntar y promocionar. ¿Cómo funciona este vehículo, este bus eléctrico, Omar? La ventaja de la electromovilidad, y es algo que debería tener claro, o que poco a poco va a tener claro el público peruano y los amigos de Automundo, es que la electromovilidad te permite configurar tu vehículo a tu requerimiento. Es decir, si este bus requeriría recorrer sin parar 200 kilómetros, le instalas baterías para 200 kilómetros. Si fuera un bus que va a recorrer de universidad, de un local de universidad a otro local de la universidad, y solo recorre 60 kilómetros, le pones baterías de 60 kilómetros. Lo que haces es que la adquisición del bien se personalice a tus necesidades. Y es una particularidad que solo un vehículo eléctrico te puede configurar, porque lo que tú mueves realmente es la capacidad de la batería, que tiene un impacto significativo en el precio de adquisición. Bueno, y eso es muy bueno, ¿no? Y ahora veo que no requiere de los cables que se usen en otros países. Claro, eso ya son estrategias de operación. Por ejemplo, tú podrías optar por tener una batería bien grande, y te obvias toda la infraestructura, y solo cargas en tu depósito. Como tu estrategia podría ser tener una batería pequeña, e instalar cargadores tipo pantógrafo, como en otros países, para que cada parada, en las paradas largas, puedas ir cargándolo. Ya son estrategias de operación que eso te lo permite la electromovilidad. Después tenemos acá, este es un juguete que estoy segurísimo que a todos los amigos de Automundo les encanta, por las vistas que hemos tenido en el anterior programa, que este es un Tesla. Estos son los pioneros en lo que tiene que ver con electromovilidad. Ya lo conocemos, es más, a los amigos de Automundo, recordarles que visiten el canal de YouTube de Automundo, donde encuentran el video exclusivo del vehículo Tesla. Es correcto, Tesla es uno de los pioneros realmente en emprender este camino de lo que es la electromovilidad. Así es, todo lo que hace Elon Musk es increíble. Él tiene claro que lo que tiene que hacer es hacer que la energía sea masiva en todo el mundo. Recordemos que un vehículo eléctrico es energía en movimiento. No nos acotemos a un vehículo que no contamina. Sí, efectivamente, es un vehículo que no contamina, pero que es energía en movimiento. Tú podrías llevar este vehículo a algún lado y con una batería, que te digo, de 70 kW, darle luz a una cuadra completa por 3, 4 días. Por ejemplo, estamos en una zona sísmica. Imagínate que se cortan las líneas de conexión eléctrica por el terremoto. Si tú tuvieras un carro eléctrico con una batería de 30, 40, 50 kW, tú te enchufas a tu carro y tienes tu casa electricidad por 3, 4, 5 días. Son cosas que poquito a poquito la gente va a ir aprendiendo sobre la electromovilidad. No solo es un vehículo que no contamina. Claro, efectivamente, lo que pasa es que es un mundo que todavía no ha sido descubierto gracias a ustedes que en verdad empezamos a conocer más de lo que es el auto eléctrico. Bueno, acá también vemos que una marca muy conocida, Chevrolet, está presente. Así es, tenemos acá Chevrolet, tenemos el Chevrolet Volt. Ellos también son uno de los pioneros con el EV1, que en el 96, 98, si no me equivoco, lo desarrollaron. Y hoy día tenemos la suerte acá de tener el Volt eléctrico. Y qué mejor que Marco Kojatsu, que es el Country Manager de General Motors acá en el Perú, para que nos comente un poco más de su novedad. Hola Omar, qué gusto tenerte por acá y ver esto realmente, que también estés presente en lo que es, bueno, ya el futuro sin lugar a dudas. Hola José, un gusto tenerte por acá y muchas gracias por difundir este tipo de eventos, de actividades que la verdad que lo único que traen es modernidad y eficiencia al Perú. Cuéntanos un poco de la eficiencia, qué es lo que viene, cómo opera este vehículo. Bueno, nosotros como General Motors tenemos una estrategia súper orientada a la electromovilidad y no solamente eso, nosotros tenemos esta visión es cero accidentes, cero congestión, adicional al cero emisiones. O sea, estamos buscando realmente beneficio a la sociedad a través de este producto que es un vehículo eléctrico. Ahora, el tema de eficiencia, nosotros trabajamos muy fuerte en ello, este es un vehículo que tiene más de 400 kilómetros de autonomía, una carga rápida de hora y media, este logra cargar el 80% en poco más de dos horas. Entonces, yo creo que se logra un uso muy bueno para cualquier persona de la ciudad. Y bueno, como General Motors ya hemos desarrollado la nueva generación de vehículos que está basada en la plataforma Ultium, que lo que va a hacer es reducir el costo del vehículo eléctrico, que es lo que realmente va a hacer que esto se masifique, ¿no? O sea, de verdad que hay un futuro muy pronto, muy rápido y muy bueno para el vehículo eléctrico. Marco, y las personas que no han podido asistir a este evento, ¿dónde pueden ir a conocer, dónde pueden requerir más información de este vehículo? Bueno, directamente en nuestra página web pueden obtener más información. Nosotros aún no comercializamos este vehículo, lo estamos probando dentro de la ciudad, viendo la autonomía, carga, etcétera, para estar seguros de que lo que le vamos a suministrar al mercado va a ser algo súper bueno y en el momento adecuado. A inicio del próximo año ya estaríamos comercializando el Volt, el nuevo Volt, para que todo el público lo pueda ver. Bueno, muchas gracias por la información, Marco. Gracias, José. Gracias a ti, Marco. Bueno, Omar, seguimos con... Pero también hay motos... Sí, electromovilidad, para que tengan una idea y un poco romper esquemas, ustedes han... los amigos de Automundo deben conocer el Peque-Peque, ¿cierto? El Peque-Peque es esa unidad, ese barquito que hace Peque-Peque-Peque. Bueno, en los ríos eso ya también hay en versión eléctrica. E incluso los Beer Watchers, los que buscan las aves para tomarle fotos, están optando por ese tipo de vehículos, e incluso las motos, las cuatrimotos eléctricas, para acercarse más a las aves y poder tomar mejores fotografías, dado que ni el Peque-Peque ni la cuatrimoto generan ruido y no asustan a los animales. Claro, es un punto a favor. No solo son arros. Y acá tenemos el stand de Volta Motors, que nos presenta motos pisteras, motos de turismo, motos café racer, motos utilitarias, siempre en eléctrico. Tenemos autonomías que van desde 100, 120 kilómetros hasta 160 kilómetros. Y quién mejor que Juan Arturo, de Volta Motors, para que nos comente un poco, de manera rápida, cuál es la propuesta de valor de Volta Motors acá en el electrotransporte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas noches? Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Arturo? Cuéntanos, ¿hace cuánto ustedes que ya están comercializando? ¿Y qué es lo que ofrece? ¿Cuál es la oferta de valor que tienen para el cliente? Nosotros tenemos en el mercado un aproximado de unos 5 a 6 años, hemos empezado de hecho con el rubro de bicicletas eléctricas, actualmente llevamos unos 3 años más o menos en lo que son las motos eléctricas de todo tipo de potencia, entre por así decirlo baja cilindrada que serían motos scooters y alto rendimiento que son motos deportivas como las grandes que podemos ver acá. ¿Y hasta qué grado de velocidad puede alcanzar una moto eléctrica? Nuestro modelo más potente a la fecha está llegando hasta los 160 kilómetros por hora y en autonomía tenemos diferentes opciones, un ejemplo de ello es el modelo que está en el centro, que es un modelo personalizado viajero con una capacidad de autonomía de unos 400 kilómetros aproximadamente por carga. Para salir de 0 a 30, 40, 100 kilómetros, ¿cómo es el desarrollo? ¿Cómo es que se desenvuelve? De hecho la potencia en salida o la aceleración o torque que tiene una moto eléctrica es igual o superior que una de combustión, debido a la tecnología que lleva que es un motor eléctrico, no tiene ninguna parte que genere fricción, el mecanismo es directo y podríamos decir que es superior en un 50% más en cuanto a salida. Aquí tenemos justo un ejemplo, en este caso se usa un cargador rápido con el cual se puede cargar toda la batería en una hora y media, que es extremadamente rápido para una moto eléctrica y basta con conectarlo el cargador a la parte de acá que podemos ver las baterías con esta toma y el cargador luego va conectado al tomacorriente por su toma que podemos ver en la parte de abajo. ¿Es un tomacorriente convencional? Sí, exacto, uno convencional de cualquier hogar. ¿Y cuánto te da de autonomía con una hora de carga? Con una hora de carga o una hora y media que sería el total, está rindiendo unos 70 kilómetros de recorrido. En este caso este modelo lleva 6 baterías, por ello logra hasta 400 kilómetros de distancia. ¿Y hay algún problema con el peso de las baterías? Claro, este adiciona peso general al vehículo, podría reducir un poco el rendimiento en cuanto a potencia o velocidad, pero es mínimo, debido a que al menos este modelo cuenta con un motor de 5000 watts que llega a desempeñar hasta 120 kilómetros por hora. La variación con el peso de todas las baterías es de un máximo de 5% que le resta en el desempeño, inclusive menos. Bueno, Juan Arturo, muchas gracias por la información. Cuando ustedes no estén acá, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos en Avenida Petituals 4700 Miraflores, de hecho estamos súper cerca acá al evento de electrotransporte, al cual invitamos todos a que nos sigan acompañando, que puedan ver nuestro producto y nuestra tecnología, tanto en cuanto a motos eléctricas como a baterías, en el cual estamos nosotros lanzando nuestras baterías del IFPOP 4 con un tiempo de vida de hasta 10 años, que es una tecnología importante. Muchas gracias. Gracias. Bien, bien, amigo Otomundo, nosotros vamos a continuar acá. Y como te decía, mira, este es un evento de exhibición, de hacer negocios, de hacer networking, y mira aquí nos encontramos acá, Eduardo Rizopatrón, gerente general de Electron Motors. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ellos recién están acá, quieren innovar acá en el mercado con una nueva propuesta de valor. Electron Motors, cuéntanos Eduardo un poco de qué trata Electron Motors. Bueno, hace como dos años empezamos, y la idea era abrir el mercado de los carros eléctricos a los peruanos, y ya tenemos un lote de 50 unidades para empresas y para personas, y son carros que son accesibles, ¿no? O sea, los precios son razonables para alguien que puede comprarse un carro de entre 18 mil y 30 mil dólares. Y bueno, para el tema de empresas, son una maravilla. El tema del ahorro, lo que cuesta la carga eléctrica versus la gasolina. Para el tema de taxistas, también la liquidez que le puede generar a un taxista tener un carro eléctrico versus un carro de gasolina, y buscar fomentar el tema de la electromovilidad, ¿no? Que estamos un poco atrasados en el Perú, y hay mucha oportunidad. Pero sí, gracias a empresarios como usted, gracias como acá a la electromovilidad, que realmente se preocupan por tratar de difundir y poner al alcance de todos, ¿no? ¿Dónde pueden tener las personas interesadas en que quieran contactarse con ustedes? ¿Cómo pueden hacer para contactarse? A ver, todavía no tenemos nuestro showroom, porque la demanda inicial ha sido fuerte, pero nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, en Facebook. Nuestro Instagram es electron.pe, y ahí se pueden montar en contacto con nosotros para ver los modelos y consultar precios y información en general. Bueno, ya está bien, amigo Automundo. Acá hay una excelente propuesta para ver, para iniciar su negocio, y realmente esto, no le tengamos miedo al cambio de la electromovilidad. Esto, la electricidad, sí es buena, y sobre todo los autos, y sobre todo, ¿no? Ya estamos acostumbrados, solamente nos falta ver, ya lo tenemos en la licuadora, en el refrigerador, en la cocina, lo tenemos en todos lados, lo tenemos en todos. Ahora hay que acostumbrarnos a tenerlo en el auto. Así es. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, amigos de Automundo. Gracias, Eduardo, a Electron Motors Perú. Luego tenemos acá otra propuesta también muy interesante de EcoBus. Deben haber escuchado de Sergio Valiani. Él tiene un emprendimiento donde su propuesta de valor es transporte público de manera sostenible, a través de vehículos eléctricos. Se enfocan, por ejemplo, en transporte dentro de las municipalidades. Tengo entendido que están en Punta Hermosa y tienen buses eléctricos, ¿no? Acá traen un carro de show donde podrías usarlo para hacer este pasacalles o para usarlo internamente, ¿no? Como una novedad. Y también, por último, acá en la zona de exhibición tenemos al stand del CARELEC, que es parte del Ministerio de Energía y Minas. Ellos lo que buscan es incentivar la formación y actualización de todas las personas del Estado, del gobierno puntualmente, en lo que es vehículos eléctricos y movilidad sostenible. Ellos están impulsando los cursos en capacitación en lo que es conversión de vehículos eléctricos. Ya tienen un vehículo eléctrico convertido en Arequipa. Y tengo entendido que este año tienen proyectado hacer cuatro cursos más en el Perú y el próximo año sí van a hacer algo de diez más, ¿no? Y en esta oportunidad han traído el BID E5 100% eléctrico, que tengo entendido que el Ministerio de Energía y Minas tiene un convenio con BID. Ellos tienen un BID eléctrico sedán, que es este de acá, y si no me equivoco también tienen un bus eléctrico, ¿no? Bueno, Omar, interesante. Ahí veo esto del logo del Ministerio de Energía y Minas. Qué bueno realmente, qué reconfortante ver que el gobierno, a través de su ministerio, de la competencia, empiece a participar. Sí, efectivamente, como les comenté, amigos de Automundo, el electrotransporte es un lugar donde se promociona la electromovilidad, es decir, todo el ecosistema de electromovilidad, donde se permite dar a las empresas su mensaje a los consumidores en general, pero también a acercar al público en general, a los privados y al gobierno, para que conversen, para que se pongan de acuerdo, para que se escuche el gobierno la prioridad de actividades que demanda la empresa privada, para que escuche el gobierno y las empresas privadas lo que quiere decir el público en general. Electrotransporte es un evento de electromovilidad, donde promociona todo el ecosistema de los vehículos eléctricos, es decir, el vehículo, la moto, la bicicleta eléctrica, el cargador, el sistema de software para la batería, y en este caso puntual, como tú bien lo has notado, José, este es el stand del CARELEC. El CARELEC es el Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación y Electricidad, y maneja recursos puntualmente del Ministerio de Energía y Minas para la actualización y formación de sus colaboradores en lo que es electricidad. CARELEC ya ha concluido un programa, si no me equivoco, con la UNSA, respecto a la conversión de un Yaris, un Toyota Yaris eléctrico en Arequipa, y tengo entendido que van a ser cuatro programas más este año, y el próximo año van a ser diez a nivel nacional. CARELEC, por ejemplo, junto a la UNI y a DIVE Perú, vienen desarrollando un programa de capacitación. En una primer nivel, capacitar a los docentes de universidades públicas, ya que los recursos del CARELEC son públicos, en lo que es capacitación técnica en conversión de vehículos eléctricos. ¿De dónde nace esto? De todos los patrulleros que están tirados, no operativos, por alguna falla mecánica, esos vehículos se les puede convertir en un motor eléctrico, ponerle un par de baterías y volver a la operación. Entonces, estás rehusando los recursos del Estado de una manera eficiente, los estás optimizando y estás demostrando que esta tecnología de lo que es vehículos eléctricos realmente funciona y genera beneficios a la población peruana. Es una buena noticia, Omar, realmente poder reciclar, si se puede decir la palabra, para poder innovar y empezar a ayudar, a fomentar algo que realmente lo esperamos con ansia, algo que cuide el medio ambiente, algo que realmente no nos haga daño y sobre todo que nos sea beneficioso, que no es la comodidad de subirse a un auto que los autos de la combustión. Así es, así es. Y en este caso puntual que lo mencionó el viceministro, que sea divertido. ¿A qué me refiero? El viceministro hoy día ha comentado que había conversado con Jorge Kecklin para desarrollar una carrera tumbestagna de rally con vehículos eléctricos y el ministro lo que ha puesto un poco nos ha puesto la soga en el cuello porque dice que quiere desarrollarla el próximo año. Sería espectacular, como en otros países ya se hace, tener un mundial de motos eléctricas o por qué no de carros eléctricos acá en el Perú, y yo lo veo muy factible. Bueno, ya hay la fórmula E, que en otra dimensión, si bien es cierto, pero realmente ya existe y acá lo podemos hacer a nuestra manera. Nosotros somos muy buenos en creatividad y en desarrollar. Creo que estamos en toda la capacidad, Omar, para poder desarrollar un evento de esa naturaleza. Muchas gracias, Omar, muchas gracias a amigos de Otomundo por acompañarnos en esta transmisión. Estamos acá en Miraflores en lo que es el evento de electromovilidad. Gracias, José, gracias a amigos de Otomundo. Hasta la próxima.